En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro, yo facturo Panticito mosquino, yo pa' lo oscuro Ella prendo el pareto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No dormí ni vamos a azotar, que no el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritan, vamos a azotar Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga a Karolí Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Cuarto el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que la vista le dé Media violenta, quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo el perfume abajo, le huele a jabón La niña no fuma, pero quiere vender un bron Los días son cerrao, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos tengo pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Tu eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el colado Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjau, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en los panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, que rico vele Tu eres el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en los pechos en la cola Yeah Crisín, Carol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Nicky, 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 I'm yo, ay Nathani Shander, lo bro This is the remakes Alex, the big pieces Penix Line to time Puerto Rico y Colombia Subtitulado por Jnkoil Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa ese remate Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancing at the ghetto, in the ghetto I feel in the ghetto, in the ghetto Dancing at the ghetto Me tienes contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos a la calle She come and set fire to the thing when me gi a one time She loving it so much, she a bit pan speed all All right, the mommy tell me gi a two time That's how when me start, see the girl a get wild She tell me gi a the wickedest one She loving that style and she love the profiles For a time, me give her that grind Se vuelve be low, callos in her mind Fuega Se diga la Fuega Duque, diez, diez, diez Deja que tome Tu stas Tu sas